¿Qué pasó ahí adentro? ¿Vos crees que el haberte transformado en una estrella como te transformaste que te habilita todo y a vos también? Yo no sé, ahora me voy a asomar porque no puedo creer que ustedes dos hayan hecho lo que hicieron no lo puedo creer y yo sé que vos sos el cabecilla vos sos el cabecilla porque tenés toda una historia de cosas que han roto, que me han destrozado la casa pero hoy se pasaron se pasaron se pasaste, mirá, mirá lo que es eso mirá no, 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 no a ver a ver, a ver, a ver, a ver vení, vení, vení para acá, vení, vení vení, 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 por qué no 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 no, 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 no no, no, no noto no 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 Porque se te escapó, se te fue la mano, ¿eh? Salí vos, se te fue la mano, ¿eh? Se le fue la mano, viejo. Se le fue la mano los dos.